Categoría Belén, señor, hasta metro cincuenta y cinco. Con metidoras ciento dos, ciento tres y ciento cuatro. Con metidoras ciento dos, Caterin Delgado del Team Grisal, ciento tres, Cirla Yuyo del Team Performance, ciento cuatro, Luz Joaquín del Performance Sport. De frente a los jueces. De frente a los jueces, completamente de frente a los jueces, por favor. Cuarto de giro a la derecha. Continúen girando. De espada a los jueces. Una mano en la cadera, competidora. Una pierna, por favor, desplazada hacia el lado de su brazo extendido. Cuarto de giro a la derecha. Continúen girando. De frente a los jueces. Cuarto de giro a la derecha. Cuarto de giro a la derecha. Premia Stephanie Gomero del Star Gym Se le reitera a las personas que van a premiar ya deben estar cerca del podio al momento del llamado si no nos demora Tercera ubicación, categoría Güell de Senior hasta metros 55 Competidora la 103, Shirley Ulloa Team Performance Segundo lugar, competidora 104, Luz Joaquín de Performance Sport Gana la categoría la competidora 102, Caterin Delgado y Tim Crisar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!